Sin palabras, sinceramente, porque la verdad es que esta demostración del pueblo de salir a la calle, de defender sus derechos conquistados, me parece que merece, digamos, ser escuchado, ser respetado. Y no tengo mucho más, no me sale la gran alegría que siento de poder ver a toda esta gente concurriendo, ¿no es cierto?, bajo una sola consigna y que es el pedido de justicia en nombre de todos los compañeros que hoy no se encuentran presentes y que entregaron sus vidas, ¿no es cierto?, por una causa justa, para un país más libre, para un país libre y soberano, digamos. Lo que pasa es que esto destapó algo que es más importante todavía, que es que tenemos una Corte Suprema donde hay dos integrantes, o tres, que son sobre todo dos que han sido puestos a dedo por el Ejecutivo. Si eso hubiera hecho Cristina Kirchner, te juro que salen a las plazas, pero inundan la clase media con la cacerola. Eso es terrible realmente. Nos llegó a dar miedo nuevamente, cosa que ya la habíamos perdido realmente. Fue terrible pensar que de vuelta esos genocidas estén en la calle. Pero bueno, por suerte el pueblo realmente consiguió revertir esto. La cantidad de organizaciones de todos lados que salieron realmente a repudiar este hecho fue totalmente importante porque eso hizo que de alguna manera tomaran la decisión esta en el Senado y en los diputados de votarlo para acotar esa ley. Yo lo que pienso es lo siguiente, suponte que vos estabas en el colectivo andando y vos sos una mujer que fuiste violada, torturada, qué sé yo, y al lado tuyo, en el colectivo, va uno de estos represores que fue liberado. ¿Qué te pasa a vos con las venas? Es terrible, es decir, lo tirás abajo del colectivo, ¿qué haces? No sé, es decir, pero yo creo que hay que ponerse en el lado de la gente que estuvo arriba de un elástico y metiéndole picana por todos lados, que fue violado, violada. Es decir, ¿cómo puede convivir esa gente con ese torturador? ¡Gracias! ¡Gracias!